¿Qué es el Fondo Federal Solidario? El 30% a las provincias y de ese 30% la provincia se queda con un 70% y el 30% lo distribuye en los municipios. El problema es el siguiente, tanto los municipios como la provincia ya han planificado los gastos de ese ingreso que iba a venir del Fondo Sojero para las obras de infraestructura del año corriente, es decir, del año 2018 y también del año 2019 que es donde finalizan los mandatos. Entonces esto produce un descalabro económico y produce también la paralización de obras de infraestructura, no solamente provinciales sino municipales que impactan esencialmente en los vecinos. Y la problemática está en que el Fondo Sojero fue creado, si bien es cierto, por un decreto de necesidad y urgencia y ratificado legislativamente, pero hay un convenio entre la provincia y la Nación y entre los municipios y la Nación. O sea, no puede ser dejado sin efecto de manera unilateral porque las provincias se comprometieron a utilizar esos fondos en gastos de infraestructura y no en gastos corrientes, se comprometieron a rendir cuentas, es decir, hubo un convenio, debió acordarse. Y esto es con relación a la esencia del decreto. Y con relación a la forma, el decreto de necesidad y urgencia, lo dice la Constitución, tiene facultad el presidente de hacerlo, pero se están rogando facultades legislativas. Y el decreto de necesidad y urgencia debe ser dictado cuando no puede o no funcione el Congreso o hay una urgencia o hay una necesidad. En este caso no advertimos ni la urgencia ni la necesidad a vida cuenta que el Parlamento está funcionando. ¡Gracias!